Me mando un hombre en tu cama que tú te amas, solita Mando un hombre que resuelva con una cala en el vino, que tú me calentina Me mando un hombre en tu cama que tú te amas, solita Mando un hombre que resuelva con una cala en el vino, que tú me calentina Me dice que, oh, me cala, me lo pego y yo lo mato del saco Y ya me pide bien, me cala Y ya me pide bien, me cala, me lo pego y yo lo mato del saco Y ya me pide bien, me cala 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 ¡Suscríbete al canal!